Emitido en el 2005, creado y animado por Studio Bones, esta es sin duda una obra que a mi parecer deja una huella en aquellas personas que están dispuestas a ponerle atención. ¿Qué significa madurar? ¿A qué sabe el primer amor? ¿Por qué hay tantas guerras en un mundo tan hermoso? En este video quiero dedicarle algunas palabras a este, un gran anime. ¿Ya lo conocías? Si la respuesta es no, la neta te envidio. Y no esperes ningún spoiler de mi parte, sino una sincera recomendación de este, uno de mis animes favoritos. Así que déjate llevar y dale la bienvenida al cruel pero hermoso mundo de Eureka 7. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como Recuerdas ¿Qué fue tu primer amor? No aquel de esta persona me atrae o me llama la atención, Sino ese en el que tú crees que hubo una conexión Y que hubo una amalgama de sentimientos nuevos que florecían constantemente Aquel en el que hubo unas ganas genuinas de conocer y de querer cuidar a esa persona Creo que cuando pasa la primera vez, pienso yo Es una de las cosas más extrañas que le van a suceder a la gran mayoría de quienes habitamos en este planeta Porque no solo se trata de aprender a entender a alguien más, sino que, a mi perspectiva Se trata de aprender a entendernos a nosotros mismos Y creo que eso, además de hacerlo muy loco, también lo hace muy hermoso Renton solo tiene 14 años, y él se siente atrapado A la sombra de su padre, un héroe que en su momento murió por salvar la humanidad En una ciudad que siente que es la peor del mundo Con un abuelo mecánico que le dice que aquellos que creen en sus sueños son unos idiotas Todo lo que quiere es tener él mismo el control de su vida Sin ataduras de su sangre ni de su lugar de procedencia Bastante shonen, la neta, pero igual y algunos se han dado en esa edad Pero no lo odia todo Él ama a su hermana, quien se fue Para seguir sus ideales, mencionando que siempre y cuando Crea y confíe en ella, la volverá a ver Ama surfear, pero no de la manera en la que nosotros lo conocemos Surfea olas, claro Pero olas de trapar Corrientes de aire con energía vital que el planeta le regala a la raza humana Para montarlas, debes creer en el planeta y éste te responderá Renton solo quiere que algo suceda Cualquier cosa que lo deje salir de esta jaula y ser libre Y por supuesto que algo pasaría Porque bueno, Renton Thurston es el protagonista Y es cuando Eureka y el Nirvash entran a su vida Después de que este robotsote se estrellara en su casa El abuelo de Renton menciona que es el Nirvash El primer LFO, máquinas de guerra Descubierto por la humanidad Para que éste, el Nirvash Funcione en su máximo esplendor Necesita de una pieza que el abuelo de Renton tiene Y que no le pudieron dar a Eureka Puesto que los militares llegaron inmediatamente a atacar el lugar Ante esta situación Nuestro protagonista se arma de valor Impulsado por las palabras de su hermana Así como la frase de uno de sus ídolos No lo pidas Consíguelo por ti mismo Haz esto y tendrás éxito Todo esto cargado con un sentimiento Que no termina de entender hacia esta tipa Que apenas acaba de conocer Para lograr aquello de lo que no se creía capaz Superar sus límites Surfear como nunca Y lograr entregar el Compact Drive Al vivir todo esto Que a su perspectiva Fue gracias a la llegada de Eureka Ahora está completamente enamorado de ella Ella le pide que sea su copiloto Puesto que tiene una gran compatibilidad con el Nirvash Y pasa a unirse al Gecko State El grupo de surfistas más popular del mundo De quien él es total fan Así es la premisa de este Uno de los animes más emocionantes Que yo haya tenido la oportunidad de ver Y todo lo va a lograr En base a un precioso desarrollo de personajes Temáticas sensibles Pero a mi parecer muy interesantes Y bastante relevantes Así como una dirección de arte y sonido De gran, gran calibre A través de él Puedo ver una sensación de querer ser libre Ganas de explorar el mundo Y de conocer más allá de lo que se nos ha permitido Es simplemente El grito de una generación De una etapa de la vida Y por eso lo veo tan identificable Estamos hablando de uno de los estudios Más prestigiosos de la industria del anime Full Metal Alchemist, Brotherhood Soul Ether Boku no Hero Academia Mob Psycho 100 Noragami Quiero decir ¿Qué más quieres? Seas o no un amante del anime Es una obra que te aseguro Que no te puedes perder Cuando conocí este anime Tenía como 15 años Simplemente estaba escuchando música en YouTube Y fui a dar con una rola Que se llama Days De la banda Flow El cual es un temazo por cierto Es el opening 1 Y bueno A esta banda tal vez ustedes ya lo conozcan Puesto que ellos aparecen Tanto en openings de Code Geass Como de Naruto Entre otros animes El caso es que esta canción Me encantó Y tras bajar en los comentarios Vi a un random por ahí diciendo Amo Eureka 7 Y yo dije ¿Qué es esa madre? Fui a buscarlo Y vi que había patinetas Una que otra waifu Y pues al menos Un buen opening Esa era mi etapa de consumir Absolutamente cualquier chingadera Que se me pusiera enfrente Siempre y cuando fuera de Japón Así que bueno Me dispuse a verlo Y... Wow No tenía idea De con lo que me iba a topar Como mencioné En Eureka 7 Los protagonistas surfean Y lo que pude percibir Es que esto impregna A la serie Con un conjunto de elementos Que me fueron sumamente familiares Cosa como la ropa La música Las revistas Si bien Todo esto Es un poquito más onda surf Y lo mío era el skate Ciertos Conceptos se comparten Así es como se vende el anime En primera instancia Y por supuesto Estas temáticas Conllevan una mentalidad Y se usa como una forma de expresión Tanto visual Como de manera auditiva Así como en el actuar Y la filosofía De algunos personajes Al igual con el skate Se vive esa ideología De ver todo el mundo Como un inmenso spot Cualquier cosa Es un potencial obstáculo Donde puedes hacer Algún truco loco Y romperte el hocico El Gecko Stage Vive a través de estos ideales Y son de gran importancia Para ellos Con estos elementos Podríamos decir Bueno Igual y Renton Va a mejorar sus habilidades De surfeo Tanto pues En el Nirvash Como en su propia tabla Mientras que Pues se va chuleando A la Eureka Y se van enamorando Al ritmo de todos los animes Donde al final Se dan la mano Y bueno Si de seguro De eso va a ir la cosa Pero se nos aplica La misma que Noyasumi Pum Pum Donde si tú te guías Por el aspecto Del protagonista Y las primeras páginas Vas a decir Pero ¿Y esta cosa tan bonita? Mmm Pues Vamos a ver de qué va Vamos a ver Cómo eres feliz Y cómo tus sueños Se hacen realidad Con el poder del amor Y de la amistad Pero en lugar de eso Terminas Destruido por dentro Si bien Tu alma no va a ser drenada Como con ese manga Acá al menos Si se van a encargar De tomar tu corazoncito Pisotearlo de maneras diversas En ciertos puntos de la serie Y disfrutar haciéndolo También Esto siendo parte de la premisa Tanto Renton Como nosotros Descubriremos Que sus ídolos Son más de lo que aparentan Pues resulta Que son un grupo Ecoterrorista Que pelea contra el gobierno Para poder mantener La belleza natural del planeta A lo Final Fantasy 7 Este planeta El cual les brinda Tantas cosas Como esas olas Que todos adoran surfear Así como Tener otras cuentas pendientes Contra el estado Y ante todo esto El protagonista Se dice a sí mismo Que es solo Un niño de 14 años Que desconoce Muchísimas cosas Pero se da cuenta De que los misterios Alrededor de su padre Y de esta tipa Que tanto le gusta Están inmensamente Relacionados con él Y no quiere dejar ir Ni a Eureka Ni a la poca información Que tiene De que fue De su padre Y de su hermana Es como el sentimiento Que tiene Gon Al querer ser cazador Esa atracción Hacia lo desconocido Pero en este caso Cargado con cierta responsabilidad Pues en parte Renton siente Que está tratando Con el legado De su padre Renton es sin duda Un protagonista Entrañable Comienza siendo Un niño Que no es consciente De todo lo que le rodea Actúa realmente Por inercia Y su único interés Es Eureka Pero con el tiempo Va siendo capaz De abrir la mente Conforme conoce Más partes del mundo Su perspectiva De las cosas Se van moldeando Creo que uno De los aspectos Que más me encantan De él Es lo reflexivo Y empático Que puede llegar a ser Se cuestiona Absolutamente todo Porque siente Que no entiende nada También me encanta Como no olvida Lo aprendido Sino que se apodera De esas experiencias Y con ellas Es capaz De resolver situaciones Que se le van presentando Para así ayudarse a sí mismo O ayudar a los demás Madurar puede ser algo Muy complicado Recuerde cuestionarme mucho Qué significa realmente Ser maduro Llegué a pensar Que serlo Era el equivalente A discutir De temas Con los señores Mientras No sé Hacía una carnita Y escuchaba Rolas Como la del Currucu Pero en este anime Siento que me dio Un empujoncito En lo que ahora considero Es la dirección correcta Al comienzo Renton ve Cómo el mundo Que le rodea Le exige una madurez Una mentalidad Y forma de accionar Con la que él no cuenta Y en ciertas partes De la historia Solo encuentra dolor Por no corresponder De la forma en la que Los demás esperan Que él actúe Pero es con eso mismo Esa inocencia Sencillez E inmadurez Con la que logra Cautivar a muchas De las personas Con las que se topa A lo largo de su viaje Y todo lo que vive Le hace entender Una cosa muy importante Una cosa que si lo vieron Ya saben Y una cosa que si lo van a ver Bueno Pues ya se darán cuenta Ve gente llegar a su vida Gente irse Ve como el mundo Puede ser algo precioso Y de lo más aterrador Asimismo encuentra personas Que nunca abandonan La esperanza Y luchan hasta el final Y otras que dejaron atrás Todo en lo que creían Y simplemente se rindieron Les aseguro que es De lo mejor que tiene Este anime No es un dios Que todo lo puede Para nada De hecho se equivoca Más de lo que debería Probablemente Y cae varias veces En el mismo hoyo Pero Nunca termina de crecer Lo mismo en cierta forma Sucede con Eureka Piensen en ella Como una Reya Yanami Por lo cual Su tarea será Entenderse mejor a sí misma Para así entender Mejor a los demás Ella es el gran misterio De la obra Pero les aseguro Que aprenderán a quererla De igual manera Solo necesita algo de tiempo Pero Sus razones tienen Para el resto de personajes Bueno Algunos reciben más atención Que otros Por supuesto Pero Creo que En lo que respecta A el Gecko Cada uno recibe Su tiempo en la serie Por más Pequeño que sea Y se ve que es Lo que aportan En toda esta gran familia Holland Siendo el líder En quien todos confían Sus logros lo respaldan Y es la cara Del Gecko State Pasaremos a ver Sus diversas facetas Y como el Nunca conozcas A tus ídolos Encaja perfectamente En esta obra Su desarrollo Me parece una genialidad Con sus momentos De grandeza Y otros En donde Simplemente quiero Estrellarle la cabeza Contra el suelo Mostrando que Incluso las figuras Que parecen inalcanzables No son más que humanos Pero cuando el líder Se equivoca Tiene a Talho Sus fantasmas Del pasado No la dejan libre Y ella tampoco Hace mucho Por quererlo soltar Y aún así Encuentra la convicción Para hacer entrar En razón a Holland Buscando Llamar su atención Y revivir Lo que una vez tuvieron Lo apoya Quizá Más de lo que debería Y si ella no es capaz Está Hap En muchas ocasiones Siendo la voz de la razón Y una excelente brújula moral Quien le recordará Constantemente De donde viene Ya cuando la situación Se ponga más tensa Matthew y Hilda Velarán por el resto De integrantes Y así como ellos Hay más Quienes en mayor o menor medida Aportarán a la trama No todos se aprovechan Como deberían Quizá por falta de tiempo O ganas Pero quienes sí Como mencioné Lo hacen de una manera Bastante satisfactoria Por el lado de los Malos Por así decirlo Bueno Creo que se denotará Como las facciones Son simplemente etiquetas Puesto que todos los Involucrados en la guerra Quieren la paz Algunos de ellos Serán sorpresas Inesperadas Que con una breve Introducción Se ganarán Completamente A la audiencia Así como uno que otro Desgraciado Quien se desvela Como el que está Detrás de todo Algo que me encanta De este anime Es la coherencia A mi perspectiva De las acciones De los personajes Para aquellos Que perciben más trabajo Es sencillo Una vez introducidos Darte cuenta Cómo reaccionarán Ante cuál o tal situación Y cuando no lo hacen De la manera En la que tú esperas En muchas ocasiones Es por sentimientos O razones ocultas Que se desvelarán En capítulos posteriores Y bueno Ahora toca hablar De uno de los pilares Del anime El amor en este anime Es probablemente La cosa más importante Se ve por todos lados Y hay muchísimas parejas Que se nos irán presentando A lo largo de los episodios Tenemos el consolidado Con una confianza inmensa Uno no correspondido Y violento Aguas con esos Uno juvenil Y sencillo Otros muy turbulentos Y llenos de conflictos Y por supuesto El de los protagonistas Siendo este El primer amor Si bien Eureka y Rento No se harán conscientes De esto Si serán influenciados De manera individual Por cada una De las parejas mencionadas Ya saben Que en estas cosas Cada uno tiene Sus propios consejos Y a cada uno Le jalan diferentes mañas Ya desde el comienzo A nuestro prota Se le dará un golpe De realidad Que la gran mayoría De nosotros Hemos vivido Porque No sé si eran Conscientes de esto Pero ¿Sabían que la otra persona No te puede leer la mente? Es aquí donde se aborda Uno de los puntos Que a mi más me gustaron Del anime La importancia De la comunicación Es algo que se nos puede Dificultar más a unos Que a otros Y que puede costar Tiempo en aprender Pero no es hasta Que cedemos A la idea tan sencilla De que Hablando se entiende La gente Que avanzamos un poco Y crecemos como personas Y a pesar de que Sea complicado Encontrar las palabras Indicadas Bueno Creo que siempre Es mejor hablar Una vez pensadas Las cosas A mi perspectiva El anime aborda Como diversos tipos De comunicación Pueden ser menos O más efectivas Viéndose determinada Por la forma De ser de las personas Involucradas Pero el concepto Se extiende Más allá De la vida en pareja Y lo matiza Con la familia O amigos Por lo que yo Percibo que no va De una forma De llegar Al sin respeto Marranos Sino que es El deseo De querer existir Más allá De uno mismo De querer proteger Y procurar a alguien Por más turbulenta Que sea la situación Aún así Aguas con las relaciones Tóxicas Eh bandita Le veo un mensaje Que adoro Y que sé Que es el cliché Y que siempre dicen Pero no por eso Considero que sea Menos verdadero El cual es El de Antes de querer Estar con alguien Será de gran ayuda Amarte Y entenderte A ti mismo Puesto que así Las otras personas No serán una forma De llenar un vacío En tu vida Sino una manera Hermosa De complementar Y hacer que Tu estadía En este mundo Sea muchísimo mejor A ojos de nuestro Protagonista Pues Le pasa lo que A todos Creo yo Primero Todo empieza Con la atracción Física Esas hormonas De la edad Que hacen que te pongas Bien locote Y el querer Estar con esa persona Para conocerla Más y más Pero descubrirá Que detrás De las apariencias Hay Alguien Una persona Que merece ser escuchada En serio Les juro que Las interacciones Entre personajes Son otros de los puntos Donde este anime Más brilla Incluso a mi parecer Opacando a las peleas Nunca he sido fan De los mechas En realidad Quiero decir Para mi Esas máquinas Pues Si se ven geniales Están Super increíbles Pero Son el menor De los puntos Por los que Me suele interesar Y curiosamente Animes como Evangelion Code Geass Y juegos como Xenogears Están entre mis favoritos De toda la vida Porque más allá De que Todos comparten Estos robotsotes Agarrándose a madrazos Y peleas Bien epicardas Hay otra cosa Que capta más Mi interés El cual es La guerra Y los conflictos Internos Que repercuten A partir de estas peleas Lo sé Para mi no es un secreto Para ti no es un secreto La obra de Hideaki Ano Ha sido de gran influencia Para el medio Y Eureka Seven No pretende Esconder Lo que ha tomado De ella Incluso haciendo Algunas referencias En ciertas partes O tomando Algunos prototipos O algunos principios De ciertos personajes Como punto de partida El caso es que En Evangelion A mi parecer En muchas ocasiones No nos interesa Tanto si Shinji Asuka O Rei Vencen o no Sino que estaremos Expectantes A como se sienten Antes Durante Y después De la batalla En como esto Afectará la manera En que ellos Interactúan Más allá de las peleas Te interesas Por las consecuencias De la misma Aunque eso No significa Que no sean Muy vistosas Y lo mismo Me sucede Con Eureka 7 Todas esas peleas Todos esos conflictos Que hay Si aportan A la trama Son importantes Personajes Se desarrollan Durante ellas Pero es todo Lo que está alrededor Todo ese mundo Toda esa construcción Y esos personajes Lo que a mi En lo personal Me ha terminado De cautivar Y bueno A nivel de animación Creo que los trabajos De Bones Hablan por si solos Simplemente Es cine El director Tomoki Kiyoda Hace un gran trabajo En lo que A despliegue Visual Respecta Es un explotar De colores Rayos Y cosas así Super shonen Así que puedes Esperar una obra Audiovisual De gran calidad Con momentazos Clavados en tu retina Y canciones Que te podrás Llevar a día a día Por ejemplo Yo recuerdo Que la primera vez Que me asaltaron Iba escuchando Uno de los openings De Eureka 7 Sin duda Este anime Es colorido A más no poder Amor Felicidad Y momentos Bien bonitos Nada de que Preocuparse Queramos o no La guerra ha sido parte vital Y muy importante De nuestra historia Naciones Nombres Y potencias Se cimentaron En torno a ellas Algo que me encanta De este anime Es cómo retrata Todo eso Porque no se trata De dos facciones Luchando Una contra la otra Sino que también Le da voz A los más afectados A aquellos Que se encuentran En medio Vemos Vemos cómo La cantidad Inmensa De tragedias Han creado Unas grietas Enormes En cómo Se maneja La sociedad Se transmite Desconfianza Miedo Y muchísimo Odio Gente Es despojada De sus tierras Otras Atacadas Por sus creencias A todos Les gustaría Estar en paz Pero muchas Ocasiones Nuestras perspectivas De vida Nos dejan ciegos Y Tomamos un bando O Mejor dicho Elegimos un enemigo Una de las guerras Más importantes Que se libra Es la mediática ¿Han escuchado eso De que las imágenes Ganan guerras? Yo creo que Realmente es así Nos pueden contar De todo Pero no es hasta Que vemos las consecuencias Que el inconsciente Colectivo Determina el fenómeno Como algo A lo que se le debe Dar importancia A pesar de que Obviamente la tiene Hay todo un personaje El cual es Stunner Dedicado a este tema Él es quien se encarga De documentar Todo lo sucedido Y así como ha sido En nuestra historia Su rol será fundamental Para el devenir De los hechos De la trama Pienso que estos temas Son los más duros Que se manejan Y para mi tristeza No pude evitar Relacionarlo con Cosas que suceden En la actualidad En la época moderna Pero es una manera De crear conciencia Pienso yo Y no tiene ningún Desperdicio De estar dispuesto A captar los mensajes Que nos trata de mandar Son pocas las obras Con las que he conectado De tal manera Como con Eureka 7 Y creo que tampoco Había sentido Tantas emociones En un lapso Tan continuo Antes Con ninguna otra obra Lo recordaba De esta forma Y ahora que lo he vuelto A ver Para este video Me alegra poder Volverlo a vivir En un episodio Estaba triste Al siguiente enojado Luego reía Y al siguiente No podía dejar de llorar Esto no es siempre De hecho En la primera parte Del anime Quizás se le dificulte A algunos Puesto que Nos están presentando Personajes Conceptos Y de repente Se pone un poco Psico loco Y toca temas existenciales Y quedas con el cerebro Todo madreado Pero Traspasar esta barrera Que a mi parecer Solo es una manera más De adentrarnos En su universo Se esconde una de las obras A las que más cariño Le tengo Algunos de los personajes Que más llegué a odiar Y a querer Al terminarlo Les juro que sentí Un vacío inmenso Como si me faltara algo Fue muy extraño Creo que Simplemente me gusta Muchísimo Ya Tras cada episodio Iba a páginas de anime Legales Donde la gente lo veía Y era testigo De como capítulo a capítulo Los que iban viendo La serie Experimentaban Todas las emociones Que yo también sentí Esa caja de comentarios Les juro Que estaba Plagada de todo Furikuri a mi parecer Habla de como Puedes llegar a percibir Ciertas cosas Estando En una etapa De preadolescente Y en Tatami Galaxy Veo como se nos ha idealizado La etapa del universitario Solo para darte cuenta De que nos han vendido Muchísimas cosas Que poco o nada Tienen que ver Con la realidad Por su parte Creo que a final de todo Entre muchas cosas El mensaje que Eureka Semen nos deja Es el del proceso De crecer Es increíble Ver como muchos De los que uno pensaría Serían personajes irrelevantes Terminan teniendo Un gran desarrollo Y de los principales Bueno Ni que hablar Tremendos personajazos Me encanta Que no encapsula El crecer O madurar En una etapa O edad específica Sino que muestra Como todos Podemos aprender Y crecer En cualquier momento Solo si estamos dispuestos A abrirnos a los demás Y tomar perspectivas diferentes Tal vez se hagan Una idea muy oscura O trágica Del anime Debido a cosas Que he mencionado Y si bien Claro que tiene secciones así Y no teme mostrarlas Como son Lo cierto es que También sabe tomarse Su tiempo Sabe relajarse Y simplemente Mostrarnos Como entre tanto Caos Destrucción Se puede ser capaz De encontrar momentos Para amar Para disfrutar Con quienes nos importan Y sobre todo Para admirar La belleza Del mundo Que habitamos Si te gustan Las buenas historias Con contenido Aquellas donde Los personajes Se sientan vivos Aquellos que se queden En tu memoria Te recomiendo Encarecidamente Eureka 7 Pongo las manos En el fuego Otra vez Al igual que Con mi video anterior El cual fue De Tunis History Voice Si no lo han visto Véanlo Tremendo manga Te aseguro Que no te vas a arrepentir De adentrarte En esta obra Y con esto Concluye el video Muchísimas gracias Por estar aquí Supongo que Esta dirección Es la que irá tomando El canal Simplemente Hablo de cosas Que me gustan Y doy opiniones Que no tienen Ninguna validez En todo caso Si te interesa Bueno Procuraré estar Subiendo contenido Con mayor frecuencia Así que de resto Me despido Y hasta la próxima Muchas gracias Subiendo contenido